En México, en los municipios, en las ciudades, es un tema que para cualquier cosa necesitas horas y días y hacen que la ciudad sea menos vivible y al final la ciudad es un gran lugar de convivencia y de disfrute. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Bueno, Federico, muchas gracias por convocarme. He pensado mucho en el tema, justamente, de cómo devolverle a las personas el gobierno de su tiempo. En el fondo, uno mira los procesos burocráticos que hay que cumplir a cada rato, no solo en los gobiernos departamentales, en los gobiernos de las ciudades y de los pueblos, sino también en los gobiernos nacionales. Uno mira los trámites que cualquier ciudadano tiene que cumplir y es evidente, en cuanto uno analiza el proceso, que fueron diseñados por alguien que tomó en cuenta muchas cosas menos una. Y lo que no tomó en cuenta es el costo de las personas que van a realizar ese trámite. Y el tiempo es oro, y es verdad, hoy más que nunca. Pongamos por caso un supuesto, ¿cuánto puede valer una hora hombre, una hora de una persona tipo? Puede ser 10 dólares promedio de todo, desde la señora que va a limpiar hasta el funcionario de alta gama de una empresa pública o privada. ¿10 dólares puede ser? Puede ser. Bueno, multipliquemos los 10 dólares por hora, por cada trámite, por los miles de personas por día, por semana, por mes, y vamos a llegar a cifras tan espeluznantes en millones de dólares, en cualquier lugar, bajo cualquier concepto, que si miramos desde ese ángulo, lo único que hay que hacer es diseñar los procesos para ahorrar el costo de las personas, de su tiempo, porque uno todo lo paga, la vida no hay nada, no hay almuerzo gratis, decía Milton Friedman, y es verdad. Uno todo lo paga, lo paga con plata o lo paga con tiempo, pero todo lo paga. Si yo voy a un hospital privado muy caro, fijo una hora y me atienden exactamente a esa hora y pago muy caro. Si voy a un hospital público, está el concepto que como es gratuito, yo tengo que esperar y paso horas allí pagando con mi tiempo, lo cual termina siendo muy injusto. ¿Y la tecnología cómo ves que puede ayudar en eso? Yo creo que la tecnología es una pata de la solución, pero primero, antes que la tecnología, hay que poner el diseño del proceso. La tecnología ayuda a que un formulario esté colgado en la web de un ministerio, de una alcaldía o de lo que sea, y uno pueda completar el formulario en la página. Y que también puede hacer una firma digital, que hoy se puede comprar un inmueble con una firma digital. Eso existe, es algo tan válido como ir a firmar personalmente. Pero antes de que la tecnología venga a darnos la herramienta, hay que tener el concepto, hay que tener la estrategia, hay que tener el entendimiento de lo que tenemos que hacer. Eso es previo, el entendimiento es, señores, hay que rediseñar todo con un criterio clave, un hilo conductor, ¿cuál? Ahorrarle tiempo a los usuarios. Eso es más importante que todo lo demás. Entonces, diseñen lo que tenga que ser hecho con la guía, el hilo conductor inflexible, innegociable, de ahorrar tiempo al usuario. Para ahorrar tiempo al usuario, en primer lugar hay que eliminar muchos trámites que si no los hacemos no cambia absolutamente nada. No hay cosa más rápida que no hacer el trámite, no importa si es por internet o físicamente. Y hay muchos trámites inventados por burócratas para justificarse a sí mismos, que uno mira el valor agregado. ¿Esto en qué mejora qué? Y la respuesta no puede ser otra, sino nada. Esto no mejora nada en ningún lugar. Esto es una máquina donde en vez de poner trigo y sacar pan, o sea, agregar valor, ponemos pan y sacamos trigo. Destruimos el tiempo de la gente a cambio de nada. Porque después del trámite está todo igual que antes. No se cambia nada, no se agrega nada positivo. Entonces, lo primero que se precisa es el convencimiento de los líderes de que lo importante no es justificar burócratas, sino ahorrarle tiempo a la gente. Eso implica primero eliminar una cantidad enorme de trámites que son redundantes, inútiles, estúpidos, pasado de moda y básicamente inservibles desde cualquier punto de vista. Eso es lo primero, una gran barrida de trámites estúpidos. Segundo, lo que sí hay que hacer, porque algunas cosas sí hay que hacerlas, diseñarlas, diseñarlas conceptualmente primero, de una forma que la persona no gaste tiempo. Y ahí llega, por supuesto, la parte tecnológica al rescate. Y está perfecto que así sea. Pero primero hace falta, me parece a mí, ese entendimiento, ese convencimiento, digamos, transformar a los líderes en un team of believers. Señores, lo importante es el tiempo de la gente, no el sello del funcionario. El tiempo de la gente es lo decisivo. Cuando eso consiga hacerse carne y los líderes piensen así, bueno, se encargarán de que sus respectivos equipos de trabajo obedezcan esa pauta. Yo sé que hay grandes resistencias. El burócrata tiene que justificarse a sí mismo. Está sentado ocho horas, cobra muy buen sueldo. Cuando el sector privado despide personas, el burócrata del sector público no es despedido jamás. Cuando vienen los problemas de los seguros de paro, el burócrata no se entera. Entonces tiene que justificarse, tiene que hacer cosas que parecen importantes y parecen difíciles y parecen valiosas, pero que no lo son. Pero que a él le dan la sensación de seguridad y de justificar su sueldo. Contra eso, que es humano, hay que poner un liderazgo claro que defiende al que no tiene voz, que es el usuario, que finalmente es el que paga los sueldos de todos los burócratas, desde el líder hasta el último peón del equipo. Todo este tema del rol de los intendentes, el rol de los alcaldes, o sea, toda esa cantidad de gente que ahora está tomando decisiones y que en el interior, por ejemplo, de los países, que también la parte, por ejemplo, México, que es federal, los municipios tienen un peso relativo grande, los estados y el municipio. Pero vemos que los recursos no están llegando de la manera que llegaban antes o que llegan a nivel estatal. ¿Cómo ves este tema a nivel de ciudades chicas o a nivel de municipios? ¿Crees que desde abajo todo esto que tú estás planteando se puede ir mejorando desde ahí? ¿Qué es un buen camino para empezar? ¿Crees que puede haber un mejor manejo de la cosa pública a nivel municipal? ¿Cómo lo estás viendo eso? Bueno, yo creo que la globalización que está, digamos, envolviendo al planeta entero trae una unificación de muchos conceptos a nivel planetario, una igualación y todos copiamos todo lo que en el mundo se hace, pero también trae de la mano una revalorización de lo local. Lo local, lo particular, el pueblo, la pequeña ciudad, vuelven a ser más importantes de lo que ahora estaban siendo. Esa descentralización de la que todo el mundo habla, porque en toda América Latina hablan de la descentralización, que quiere decir darle más poder a aquellos, digamos, institutos, a aquellos centros de acción que están más cerca del ciudadano, porque allí el ciudadano tiene mejor control, porque con el alcalde, el vecino se encuentra todos los días en la plaza o en el club o a la vuelta de la esquina. Y entonces el alcalde está frente a frente de sus gobernados personalmente todos los días, mientras que el presidente de la nación ve a 50 personas y no sabe lo que pasa con el resto de la ciudadanía, obviamente, y no podría hacerlo de todas formas, aunque quisiera. Esa cercanía tendría que permitir un mejor gobierno por estar más cerca de las necesidades y controlar mejor el uso de los recursos. Es más difícil que se le pierdan, digamos, al alcalde recursos a que se le pierdan al presidente. Eso es claro en cuanto al concepto. El asunto es la práctica. Yo creo que para salir de la declaración en la que todos estamos de acuerdo y es que es bueno descentralizar y llevar poder, digamos, más cerca del ciudadano, la clave es la descentralización de los recursos. Y esa es la bandera que hay que levantar. La verdad es que los impuestos pagados en un lugar deben volver, en su gran mayoría, a ese lugar. El impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta que pagamos en tu pequeña ciudad, si se generaron ahí y se pagaron ahí, ¿a dónde se van a ir a gastar? Tienen que volver a gastarse allí. Creo que eso es sano, salvo algunos rubros, por ejemplo, para el concepto de la capitalidad, o sea, la capital del país da servicios a todo el país que requieren recursos. Por eso, digamos, la capital y el gobierno nacional requieren recursos que sacan de todo el lado. Pero eso tiene que ser una cantidad acotada y el grueso de los recursos deben volver o deben quedarse donde han sido generados para ser usados allí para las necesidades de ese lugar. Eso, la verdad, es que ningún lugar se consiguió todavía. Estamos muy lejos de eso. Y sin recursos, la descentralización y, digamos, la fuerza de los alcaldes, los intendentes, digamos, las autoridades locales, es un concepto vacío porque esto no se hace hablando, se hace poniendo. Hay que tener recursos, hay que poder pagar las cosas. Si no, lo demás es una leyenda, es una faula, es un sueño de una noche de verano, pero no es algo que vaya a cambiar nada. Y yo estoy muy de acuerdo con llevar el poder hacia, digamos, el ciudadano, allí donde él vive, donde tiene sus necesidades y donde ve la diferencia entre que inviertan o no inviertan, gasten o no gasten. Pero, como digo, no podemos correr atrás de utopías. Lo que hay que hacer es plantear la bandera bien clara. Descentralización, sí, de recursos. Que venga la plata de los impuestos que se generó acá. No queremos sacarle a los demás lo que ellos pagaron, pero que lo que nosotros pagamos acá venga para acá. Si eso se consigue, habrá un cambio. Si eso no se consigue, lo demás va a seguir siendo una conversación. En las ciudades secundarias, las sociedades donde no hay mucha presencia del Estado, el sector privado tiene una preponderancia y las cosas funcionan de otra manera también, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el rol del sector privado y hasta dónde? ¿No? Entonces, ¿cómo ves tú ese involucramiento? Yo lo veo como una meta a alcanzar. Creo que el sector privado moderno ya no está más a la orden de lo que es utilidades y nada más, como podría haber sido en las épocas del SFER, que el sector privado se ha ocupado de ganar plata y los demás que se manejen. Yo creo que hoy está el concepto bastante asentado de la responsabilidad social empresarial. Las empresas tienen que hacer algo más que ganar plata para sus dueños. Y eso está bastante claro y las que lo entendieron y lo hacen bien progresan mejor y terminan ganando más plata para sus dueños que las que se encierran, se abroquelan en su cuartel y se quedan ganando platita en un rincón sin darle bolilla a nadie. Creo que eso ya está bastante incorporado al pensamiento de avanzada, digamos, en nuestros países. Y ahí yo creo que hay que seguir the golden rule, como dicen los americanos. Who has the gold makes the rule. O sea, las empresas tienen que hacer rendir su capital, su dinero. Y entonces tienen que hacer alianzas, tienen que hacer, digamos, joint ventures, tienen que participar en emprendimientos público-privados, tienen que hacerse cargo de muchas actividades que, por ejemplo, atraviesan las ciudades de punta a punta, por ejemplo, la energía. Y bueno, hay ciudades en el mundo que ya establecieron que para habilitar un metro cuadrado hay que poner sistemas de calefacción, de calentar agua por paneles solares o eólicos o lo que sea, porque el 14% de la energía eléctrica que se consume en todos lados es para calentar agua y el agua se calienta con el sol y con el viento en cualquier lado del mundo, no se gasta un peso más. Bueno, señores, si usted quiere construir un edificio, si no me pone los paneles solares para el agua de todo el edificio, no tiene la habilitación. Y poniendo eso de frente, como están haciendo en Israel, en 20 o 30 años todo cambió. Es una regla, una norma nada más. Y las empresas tienen que apoyar eso y tienen que ir delante de eso diciendo sí, lo podemos hacer y en el fondo lo queremos hacer porque la tecnología está disponible y los ahorros pagan las inversiones, así que ¿por qué no? Lo mismo sucede con el transporte, algo que estábamos hablando. La gente pierde un tiempo horrible en los trámites pero también moviéndose adentro de las ciudades en transportes espantosos donde la persona necesita dos horas para ir a trabajar y dos horas para volver que nadie le paga. Son cuatro horas de su tiempo el transporte más caro del mundo. No importa si el boleto está subsidiado. El transporte es carísimo porque esas cuatro horas la persona no está cuidando a su familia, aprendiendo un nuevo oficio o ganando el jornal de cuatro horas. Las está perdiendo todos los días de su vida. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Es responsabilidad de los municipios y de las ciudades y de las empresas porque el transporte lo hacen las empresas. Entonces, en vez de defender su chacrita, los que son dueños de unos ómnibus y no dejar que nada cambie para que esos viejos ómnibus sigan siendo una buena vaca lechera, hay que encontrar otras formas. Transporte rápido, metros, subtes elevados, lo que sea, para que la gente se mueva rápido porque, como decíamos con los trámites, el ahorro de su tiempo es lo más rentable que se le puede dar a una persona y la mejor manera de subir su salario real. Los residuos, otro tema de las ciudades, los residuos son un problema espantoso en las ciudades cuando se han manejado mal, pero los residuos también son fuente de ingresos cuando son bien manejados, bien reciclados y son rubros donde las empresas que pueden proponer buenas soluciones para el manejo de residuos terminan siendo ellas beneficiadas económicamente por su negocio y las ciudades mejor limpiadas y sin problemas de contaminación. El medio ambiente, la polución de sonido, de aire, de agua, las ciudades nuestras son una porquería, están bajo una polución ambiental de sonido, de aire, de agua que da lástima. La gente vive adentro de ese ambiente tan, tan, tan golpeado y sin embargo no hay para mejorar, por supuesto que sí y ahí también las empresas tienen que dar un paso al frente y proponer y luego exigir que se hagan las cosas que hay que hacer para que la polución desaparezca, cosas que se puede hacer. Hay lugares donde no hay polución en ciudades enormes y ciudades chiquititas donde la polución es insoportable, no es un tema de tamaño, es un tema de cómo se manejan las cosas. Y la seguridad, otro tema que a las personas en las ciudades se les vuelve importantísimo, si los niños no pueden salir a caminar o ir a tomar un helado solos, si las chicas no pueden volver de nochecita o de noche a su casa tranquila, ¿qué vida es esa? Y ese tema de la seguridad, ¿no hay espacio para que los privados den un paso adelante y aporten las soluciones en complemento con lo que es estatal? Por supuesto que sí. Entonces, yo pienso que hay un gran vacío en cuanto al involucramiento de los privados para hacer que las cosas funcionen mejor. Si lo logran, van a ganar plata, van a ganar prestigio, van a ganar imagen, van a mejorar sus marcas y van a cumplir con lo que esencialmente tienen que cumplir. Las ciudades como las pensaban antes, ¿no? Con un concepto de ciudad se está terminando en cierta forma, ¿no? Porque las ciudades ahora son como megacantegriles en cierta forma, ¿no? Hay una parte histórica y después empiezan a crecer de cualquier manera. asentamientos informales, no tienen servicios de ningún tipo, no tienen arbolado, no tienen espacio público, ¿no? La Ciudad de México en verdad no es una ciudad. O sea, había una parte que es una ciudad, pero el resto es cualquier cosa, ¿no? Ese tema está muy complicado. ¿Cómo, qué crees tú que son algunos temas que habría que tratar ahí? lo que se hizo en un plan de ordenamiento al año 2040 es, por ejemplo, poner un cinturón verde, ¿no? Que ahí no hubiera asentamientos informales, que hasta ahí llegaba la ciudad y no podía pasar, por eso no podía ir a lugares donde hubiera áreas verdes, y eso es un tema de ordenamiento. ¿Cómo ves tú esos temas, la importancia de esos temas? Bueno, yo creo primero que nada que ahí tenemos como que el futuro nos lleva de vuelta al pasado. ¿Cómo se fundaba una ciudad? Se fundaba con una plaza alrededor de la cual estaba el Cabildo, estaba la iglesia, estaban los principales centros cívicos de la ciudad, y a partir de ahí se iban extendiendo calles y calles y calles. Hoy en día ya pensar en ciudades ya quedó atrás, hay que pensar en barrios dentro de las ciudades que cada uno de los barrios tiene una autonomía y un potencial como eran las ciudades de antes. Y en los barrios hemos errado el concepto, porque los recursos públicos están en todos lados, cada barrio tiene una comisaría, sí, tiene una escuela, sí, tiene un liceo, sí, tiene una policlínica, sí, tiene todo, pero desparramado. La comisaría en una punta, la escuela en la otra, el liceo en la otra, la policlínica por allá abajo, una cosa por acá, otra por allá, resultado, todo el barrio es un desastre, hay que volver a las bases, los barrios hay que centrarlos, tiene que haber una plaza y si el barrio no la tiene hay que expropiar una manzana y hacer una buena plaza, donde está la policía y al lado de la policía está el cajero automático, la plaza está bien iluminada, hay una canchita de fútbol para los gurises y juegos para los bebés y hay áreas verdes para los perros y bancos para los viejos y ahí la gente viene iluminada con la policía al lado, puede hacer convivialidad, puede encontrarse, puede estar, la escuela en una acera, el liceo en la otra y del otro lado la policlínica, la plaza es el lugar más seguro del barrio donde todo el mundo quiere ir y donde todo el mundo puede estar, a partir de la plaza el barrio empieza a mejorar hacia afuera, calle por calle, se expande la iluminación, se cuida y hay algo que la gente del barrio quiere cuidar porque es algo bueno, el problema de los barrios tipo slam, como tú decís, tipo cantegriles, es que nadie los defiende porque es una porquería tan grande para todos que quedan en manos de los más malandros, de los más bandidos de la sociedad porque nadie se pone a pie a decir este es mi barrio y lo voy a defender, en cuanto la gente buena dice se terminó, acá mandamos nosotros los buenos, la gente bandida son muy poquitos, son pequeños porcentajes, pero precisamos la fuerza de los buenos que se ponen de pie si hay algo que defender, si todo es un desastre ¿qué se va a defender? Entonces tenemos que volver al concepto de que los barrios son las nuevas ciudades y los barrios tienen que empezar con una plaza donde está todo bien, donde la policía está allí con dos motos rápidas y cuidando a todos y ahí no hay venta de droga, no hay asalto, no hay monoteo de cartera, no hay nada y ahí, de ahí hacia adentro el barrio va mejorando porque la gente lo defiende, eso lo hemos perdido, anda a cualquier barrio, es todo igual, es toda una porquería, no hay un punto de valor adentro del barrio para empezar a hacer estribo y a partir de ahí mejorar. Entonces, creo que ese concepto de volver a una cosa esencial, que es tener algo bueno en el barrio para que la gente lo quiera, es clave. Si no tenemos eso, por más que le pongamos luces, igual va a ser un lugar peligroso, por más que le pongamos una vereda mejor, igual va a ser un lugar peligroso. necesitamos concentrar los recursos del Estado que en todos lados están en un lugar que sea la fortaleza, que sea el lugar defendido, el lugar bueno, que sea lo mismo estar en esa plaza que en la mejor plaza de cualquier lado y a partir de ahí el barrio va a mejorar. Eso es un concepto holístico que también se usa ahora, digamos, en la parte de producción agropecuaria. Antes uno miraba los suelos y solo se preocupaba de la calidad de los suelos, otro miraba las plantas y solo se preocupaba de las plantas, otro de los animales. Hoy en día eso quedó atrás, el concepto es holístico, todo tiene que ver con todo y tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar por un núcleo bueno a partir de cuál expandimos la calidad. El núcleo bueno los barrios no lo tienen, entonces no hay nada que defender. ¿Dónde tiene que estar el núcleo bueno? Como en las viejas ciudades que fundamos, en la plaza. La plaza del barrio tiene que ser la fortaleza de lo bueno y a partir de ahí todos van a defender al barrio y el barrio va a ir mejorando por la fuerza de las buenas personas que son una abrumadora mayoría en todos los barrios del mundo. Los barrios más peligrosos del mundo tienen 95% de buena gente y 5% de malandros. Si los 95% se ponen de pie y dicen se terminó y esto se cuida, se cuida. Ahora, si los 95% quedan encerrados en su casa y salen disparados del barrio porque no hay cómo vivir allí y no hay ningún lugar donde disfrutar, ah bueno, el barrio está perdido. Vos hablaste de un concepto que es bien importante que es el del sistema holístico y el tema de complejidad, ¿no? Tú que sos, que tenés una maestría en economía, el tema de complejidad económica ¿cómo lo ves? Como concepto, ¿no? O sea, un lugar donde realmente ahí hay mucho conocimiento metido Bueno, en primer lugar y antes de lo de la complejidad económica hablando de economía, yo creo que lo que nos ha faltado mucho en nuestros países cuando evaluamos qué es lo que hay que hacer por el bien de los demás, digamos, para manejar una ciudad o un país o un pequeño pueblo, es la parte del análisis económico. Nosotros hemos basado todo en un análisis financiero, una tasa interna de retorno, la plata que pongo contra la plata que saco. Pero en realidad cuando miramos la sociedad tenemos que hacer otro análisis que es la tasa interna de retorno económica, es el cálculo a precio sombra, o sea, empezar a mirar los costos que no se pagan pero que están ahí. Por ejemplo, si una fábrica destruye un arroyo polucionándolo, bueno, ahí hay un costo que la fábrica no paga y su rentabilidad se aprovecha de que no paga el hecho de destruir el arroyo, pero eso no quiere decir que el costo no exista, solo lo que sucede es que lo pagamos entre todos y lo pagan nuestros hijos. Ah, bueno, pero eso no está bien, entonces tenemos que aprender a hacer las cuentas bien hechas y establecer los costos reales, el que mejora el ambiente recibe un pago y el que destruye el ambiente recibe un impuesto, pero los costos tienen que ser los reales para todo el mundo porque ahí el marco se vuelve más sensato y los incentivos apuntan para el lugar correcto, eso no está sucediendo, en nuestros países ni en nuestras ciudades. Después, también hay un tema que hay que saber valorar, como tú decís, las bellezas de la naturaleza, los espacios libres, un arroyo sano, eso se puede medir y se puede evaluar. Cuando yo tomé mi curso de evaluación de proyectos de inversión con Alito Harberger en la Universidad de Chicago, él nos dijo, se puede evaluar, por ejemplo, si el parque Yellowstone de los Estados Unidos, que es muy famoso, el oso yogui, vale la pena fraccionarlo en chacritas y venderlo para hacer cabañas, que seguro tiene un mercado y se pagaría mucha plata, o dejarlo como un parque público de acceso prácticamente gratuito porque como que ni se paga entrada. Y hay herramientas para medir el flujo equivalente que la sociedad aportaría como una valoración del parque o el flujo real que los comerciantes vendiendo terrenos conseguirían hacer. Eso en nuestras ciudades no lo estamos haciendo. No valoramos un arroyo limpio, no valoramos un buen parque, no tenemos ni siquiera una política de tierra. Nuestras ciudades están con esos asentamientos que tú decís en el borde de arroyos que se inundan siempre. Siempre tenemos problemas inundados. ¿Cómo puede ser? Y porque no hemos tenido una planificación. En las zonas bajas donde los arroyos pueden crecer no se puede construir. Punto. Si sobra tierra en nuestra América Latina, ¿cómo permitimos que haya casitas al lado de causas que sabemos que se van a inundar todos los años? Pero ¿no pasa así en todas nuestras ciudades? Claro que pasa así. Eso es un tema de planificación. Como tú decís, hacer un espacio verde alrededor de la ciudad para decir hasta acá llegó la ciudad y afuera es campo, me parece bien. Pero también adentro de la ciudad tienen que estar ese tipo de planteos donde hay lugares donde no se puede construir. Y hay que tener el poder de imperio de decir el que levanta una casita acá es arrasada la casita. Porque está clarísimo y todos lo saben que ahí no se puede construir. Ni por las buenas ni por las malas. Bueno, todo eso ha sido muy amateur, ha sido manejado de una manera muy informal con muy poco ejercicio de la autoridad. Los políticos se han confundido en el pasado pensando que teniendo mano blanda con esas cosas conseguían votos y en realidad en el mediano y largo plazo los pierden. Porque terminan siendo tan malo el resultado que nadie los quiere ver nunca más. Entonces, el éxito pasa por el éxito. Si yo quiero éxito en mi carrera política tengo que tener éxito en mis acciones políticas. Y el éxito se ve y se mide. Y la falta de éxito es una nota mala en la carrera de un político que gobernó y no consiguió nada mejor.